¿Qué es un encuentro muy importante de inmunización? La verdad que estamos muy agradecidos, la vacunación es un momento muy importante en la vida de las personas y de la comunidad, las vacunas salvan vidas y uno ve en la historia como enfermedades como la viruela no existen más, la poliomielitis, el sarampión, la hepatitis, son enfermedades muy raras, salvo en algunos países que tienen poca adherencia a la vacunación. Nosotros queremos agradecer como tucumano, como ministro de salud, parte del gobierno de la provincia, el hecho de que esté la OPS y el gobierno de la nación dictando este curso, taller en la provincia de Tucumán. Y en este momento estamos con problemas con las coberturas porque están bastante bajas en el país y se está haciendo todo lo posible para lograr que esto mejore, porque si no estamos en riesgo de que algunas enfermedades que tenemos la suerte de ya no ver más, que están eliminadas de las Américas, puedan volver a introducirse. Las inmunizaciones es uno de los puntos en los que hace mucho esfuerzo por contribuir porque sabemos que son importantes, que es una medida de salud pública que no tiene prácticamente igual después del agua, es la más eficaz de todas. Acá en esta oportunidad hay cinco provincias, el NOA, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago y los anfitriones tucumán. También vienen vacunadores y el nivel intermedio, digamos, los supervisores y los jefes de vacunas y de la parte de vigilancia epidemiológica para capacitación, análisis de diferentes situaciones y después también que ellos puedan transmitir al resto de los equipos. Por eso también la importancia de estos eventos, la capacitación continua, los temas van cambiando y los equipos también van cambiando. Entonces tenemos esta cosa de capacitar permanentemente es fundamental.